Mis amores, y finalmente hemos llegado a la parte alta del centro de visitantes del canal de Panamá y desde aquí vamos a tener una vista perfecta de las exclusas de Miraflores así que por favor presten atención a lo que tengo al frente mío es una imagen que realmente les va a impresionar Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videovlog y el día de hoy va a estar muy interesante porque los voy a llevar a una de las maravillas de mi hermoso país Como ustedes saben, he estado viajando muchísimo y hace poquito, poquito, poquitos días llegué a Panamá de vuelta y ustedes me pidieron que querían conocer un poquito más acerca de todas las cosas que podemos encontrar aquí en Panamá y por eso el día de hoy los voy a llevar a nada más y nada menos que el canal de Panamá y es precisamente por eso que inicio este videovlog desde aquí desde las áreas revertidas de Panamá porque para hablar del canal de Panamá definitivamente hay que hablar un poco sobre su pasado eso y muchísimo más vamos a ver aquí en el videovlog del día de hoy y bueno mis amores acabamos de llegar a nada más y nada menos que las esclusas de Miraflores el centro de visitantes de Miraflores acá en una de las esclusas pues del canal de Panamá y por acá pues nos encontramos con algunas construcciones, reparaciones, actualizaciones en el camino aquí en el estacionamiento o en el parking pero vamos directo a este edificio que ven acá porque este es el centro de visitantes de Miraflores en este momento nos encontramos subiendo las escaleras eléctricas para pagar nuestra entrada para poder pues entrar ya y conocer el centro de visitantes de Miraflores pero cuando conocernos ustedes, yo soy panameña por tanto he venido varias veces entonces nada, lo vamos a disfrutar muchísimo y van a ver que esta historia es muy interesante gente, a lo que tienen que saber, llegar al canal de Panamá, bueno a las esclusas de Miraflores es súper fácil, ustedes pueden irse hasta la terminal de transporte de Albrook y ahí a tomar un bus que los va a dejar directo acá en este lugar no se pueden meter en Uber o en taxi pero les recomiendo tomar el bus a la terminal de transporte ¿por qué es sencillo? pues y aparte es muy barato ahora sí vamos a visitar esas esclusas de Miraflores el horario del centro normalmente es de 8 a 6 de la tarde pero creo que hasta el 31 de enero de 2020 va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche entonces pendientes por si quieren venir gente, y justo aquí está la entrada ya dic oficial, principal lo que sea, en donde ustedes van a pagar su tiquete, su boletito de entrada van a hacer esta fila y listo, ya luego de allí van a pasar directo a las esclusas de Miraflores gracias, gracias mis amores, como pueden ver aquí, yo solamente, bueno y hice también porque es residente, tuve que pagar este precio que está aquí de adultos, 5 dólares pero si ustedes son extranjeros, aquí no residentes, o sea extranjeros los adultos pagan 20 dólares, estudiantes y niños 12 dólares mis amores, ya estamos aquí adentro en el centro de visitantes lo cool es que ya hay aire acondicionado hace poco no vi aire y estaba un poco sofocada recuerdo que acá en Panamá es bastante caliente así que si vienen, no olviden traer, ponerse su bloqueador traer una gorrita como típico turista para mí es muy importante mencionarles que en este momento pues aquí justo en la entrada del centro de Miraflores está el cine del canal de Panamá el IMAX, que cuenta con la segunda pantalla del cine más grande del mundo y allí se proyecta una película o documental que realizaron con Morgan Freeman el gran actor Morgan Freeman, que es el hombre que más dinero ha generado en la industria de Hollywood en toda la historia del cine quieren pasar por acá y verla solamente es ir aquí al frentito ahí está el IMAX en donde se está proyectando cada hora el documental acerca del canal de Panamá mi amores, y apenas ustedes lleguen aquí al canal de Panamá bueno, a las exclusas de Miraflores del canal de Panamá se van a encontrar obviamente con un museito de este lado también con un teatro obviamente con una tiendita para comprar cositas recuerdos que uno quiera llevar también hay restaurantes en la parte de arriba y por supuesto, el punto en donde las personas se paran allí para ver cómo funciona este tema de las exclusas cómo se abren, cómo se cierran, cómo pasan los barcos por allí pero antes de empezar este video yo les comenté un poquito acerca de las áreas revertidas de Panamá ya los voy a comentar un poquito más cuando inició la construcción del canal dentro de los tratados y todo eso que hizo Estados Unidos con Panamá estaba una cláusula que decía que Panamá iba a ceder a algunas tierras a Estados Unidos para que ellos pues se sentaran en este país y esas tierras, esas áreas revertidas no eran consideradas tierras panameñas en su momento supongamos que era una comunidad estadounidense dentro de Panamá si tú nacías en las áreas revertidas en esos tiempos hasta 1999 tú eras considerado estadounidense esto fue lo que pasó con mi papá, con mi abuela, con mi abuelo con toda mi familia de ese lado que es estadounidense, que es gringa y mucha gente cuando les hablan acerca del canal de Panamá piensan que simplemente fue esto que ven hoy en día construido por los estadounidenses pero no señores, el canal de Panamá tuvo diferentes etapas, diferentes intentos y también tuvo muchísimos fracasos seguramente ustedes han escuchado acerca del canal francés que es un esfuerzo que hicieron los franceses por construir el canal de Panamá en más o menos 1880 lo malo de esto fue que las enfermedades como la fiebre amarilla que en ese tiempo pues obviamente era algo totalmente nuevo e incontrolable cuando ellos empezaron a abrir terreno para construir el canal se encontraron con muchísimos mosquitos que empezaron a contagiar de fiebre amarilla a la gente y muchísimos constructores pues perdieron su vida en el intento del canal francés gente pero llegó 1903 y se firmaron los tratados Aybunao Barila de hecho la mayoría de los panameños pues sabemos esto porque nos lo inculcan en el colegio desde kinder hasta que sale de la universidad se habla del canal, se habla de los tratados, se habla de todo lo que sucedió en este lugar estos tratados le daban a Estados Unidos perpetuidad para administrar la zona del canal y pues obviamente con la presencia de los estadounidenses aquí en Panamá en 1904 se adopta el dólar estadounidense como moneda de curso legal aquí en Panamá así que ya saben si alguien por allí les pregunta cómo sigue en Panamá utilizando dólar pues ya saben por qué utilizamos el dólar estadounidense desde 1904 gente hasta 1914 se inaugura oficialmente el canal de Panamá un 15 de agosto se inauguró con un barco que se llamaba el Vapor Ancón que por cierto esa es como que esa es la razón por la cual tenemos un cerro aquí muy cerquita que se llama el Cerro Ancón precisamente para conmemorar pues ese primer barco que pasó por las vías del canal hubo varios disturbios alrededor de la historia hasta 1977 en que se firmaron los tratados Torrijos-Carter con el presidente James Carter de Estados Unidos y el general Omar Torrijos de Panamá estos tratados establecían que en el año 1999, ojo se firmaron en el 77 pero establecían que en el año 1999 el canal se traspasaría a control panameño, a manos panameñas y la presencia militar estadounidense aquí en Panamá en el país desaparecería por completo y es así gente hermosa como el 31 de diciembre de 1999 Panamá recupera plena soberanía y control del canal y obviamente de sus tierras el canal de Panamá representa un orgullo para todos los panameños el canal es un ícono de esa lucha de generaciones por recuperar esta franja de tierra que siempre le pertenció a Panamá pero no era de Panamá o sea que para mí es un orgullo estar trabajando aquí en el canal representar a los más de 4 millones de habitantes que en algún momento dado no pueden estar aquí recibiendo visitas de todas partes del mundo y con ese orgullo y esa emoción mostrarles lo que tenemos acá el canal es mucho más y Panamá es todo mis amores en este momento nos encontramos justo en la primera salita que visitamos es una sala, un pequeño museo en donde hablan acerca de la historia brevemente de los inicios del canal de Panamá ¡Suscríbete al canal! mis amores y acá en la segunda sala se van a encontrar con una exhibición que habla acerca de la biodiversidad que hay alrededor del canal de Panamá porque obviamente cuando se dieron los inicios empezaron las excavaciones, las exploraciones y todo esto se encontraron muchísimas especies y acá exponen un poco de ellas para que conozcamos acerca de la conservación de las pismas y lo que ven aquí a un ladito mío es un medidor de agua corporal, está súper cool la gente pasa por aquí y ahí les dice pues la información acerca de la cantidad de agua que tiene en el cuerpo gente y seguimos conociendo sobre el canal de Panamá y aquí hay algo que me encanta muchísimo esto es como que una réplica miniatura de un monumento que está justo frente al edificio de la administración del canal de Panamá es igualito, así es un monumento igualito, pero aquí lo tienen pues en miniatura para que también se pueda apreciar y llegó el momento donde aprendemos un poquito más de información acerca del canal de Panamá él mide aproximadamente 80 kilómetros, imagínense 80 kilómetros y para recorrerlo un barco se puede tomar entre 8 y 10 horas lo cool es que si no existiera el canal de Panamá posiblemente todas las embarcaciones tuvieran que dar la vuelta al mundo bajando hasta allá abajo por Brasil, todo eso para poder subir al otro lado tal vez suene un poquito complicado, pero algo muy bonito es que este país, mi país, Panamá se dividió en dos se separó, pero lo hizo para poder hundir al mundo entero y aquí estamos gente, en la sala en donde pueden ver una especie de simulacro de cómo funciona el control del canal y ya llegamos a la cuarta sala de exhibición gente, hay varias salas de exhibición, eso es lo cool tú vienes al centro de visitantes de Miraflores y no solamente te vas a parar a ver los barcos, transitar por el canal sino que vas a aprender muchísimo sobre la historia y vas a conocer realmente el trasfondo del canal de Panamá y por qué es considerado una maravilla del mundo moderno y vale la pena mencionar que en 2016 se inaugura la ampliación del canal de Panamá esto es sumamente importante mencionarlo pues porque obviamente en 1914 se realizó, se hizo la inauguración del primer juego de esclusas sin embargo pues tuvimos que modernizarnos en el tiempo y por eso pues decidimos todos los panameños ampliar el canal pero si ustedes quieren que yo les hable un poquito acerca de la ampliación del canal y quieren que los lleve justo allá a ese centro de visitantes por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios porque yo estoy súper ansiosa de mostrarles un poquito la nueva parte del canal de Panamá mis amores y finalmente hemos llegado a la parte alta del centro de visitantes del canal de Panamá y desde aquí vamos a tener una vista perfecta de las esclusas de Miraflores así que por favor presten atención a lo que tengo al frente mío, es una imagen que realmente les va a impresionar ¡Suscríbete al canal! y eso que ven aquí de fondo gente, este edificio de las esclusas de Miraflores esto que está aquí abajito, que se ve aquí como un pasillito, esas son las esclusas yo ya he tenido la oportunidad de caminar por allí por esas esclusas y llegar a ese edificio y ver en carne propia como funciona realmente la administración de estas esclusas como se abren, como se cierran, como funciona y la verdad es algo bastante impresionante no sé si les conté, en algún momento yo fui presentadora de televisión y mientras fui presentadora pues me tocó venir acá al canal de Panamá, aquí justo en Miraflores para conocer el funcionamiento y realizar un reportaje en el programa en donde yo era presentadora acerca del canal de Panamá y obviamente fue un honor muy grande para mí y muy bonito por tener la experiencia de cruzar esas esclusas que están acá llegar a ese edificio y realmente ver la verdadera funcionalidad de las esclusas de Miraflores en este momento no vemos barcos alrededor porque después de las 3 de la tarde empiezan a transitar sin embargo aquí podemos ver unas esclusas, de este lado se ve un nivel de agua totalmente diferente al nivel del agua que tienen acá y acá, se abren, se cierran, se abren, se cierran, los niveles bajan y suben y así los barcos se pueden transportar del Pacífico al Atlántico y para mí era muy importante traerlos acá al canal de Panamá no solamente porque ustedes lo pidieron muchísimo en el canal ya saben que he estado de viaje mucho tiempo afuera, acabo de regresar a mi país y me dijeron Catherine por favor muéstranos tu país inicio por acá por el canal de Panamá para mí es sumamente importante, no solamente porque es una maravilla el mundo moderno sino porque también aquí se inician, aquí están mis orígenes mi papá, mis abuelos, nacieron aquí en la zona del canal de Panamá y trabajaron en la construcción del canal de Panamá y para mí es un honor pues decírselos hoy en día y formar parte de ese legado que dejaron ellos que es eso, el canal que podemos ver hoy en día el canal que fue construido con manos no solamente Panameñas sino también manos extranjeras manos que vinieron de todas partes del mundo para hacer ese país y de este lugar un espacio que uniera al mundo y bueno mis amores la verdad que acá arriba hace muchísimo bien porque estamos que prácticamente al aire libre yo soy Catherine Boyce espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video en serio que amé, amé un montón hacerlo y comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios pero si quieren que les haga un video sobre la ampliación del canal comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios y por acá pues me acompañó Gise quien también hizo un super video para su canal se los voy a compartir aquí abajo en la cajilla de información se los dejo en el primer enlace por favor vayan al canal de Gise y comenten que vienen del canal de Catherine Boyce los dejo con un beso enorme a todos por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho denle click a la campanita porque es la única manera en que YouTube les va a avisar si subí un nuevo video yo soy Catherine Boyce comenta, comenta, comenta ya si quieres un video sobre la ampliación del canal les veo con un beso enorme, los amo demasiado y hasta pronto